Compramos la mayoría de las acciones o compramos las acciones que hacían falta para que la planta de Deer Park, la refinería Deer Park, ya pasara a ser una empresa pública. Pagamos 600 millones de dólares. Al año se había logrado una utilidad de mil millones de dólares. Bueno, esa planta se reconfiguró en 1992. ¿Cuántos años tiene? 31 años. Según estos conservadores corruptos, es una chatarra, ¿no? Pues resulta que esa planta produce 85 por ciento, 90 por ciento de su capacidad de procesamiento. produce como si fuese nueva, 340 mil barriles procesa y está operando al 85 por ciento de su capacidad. Del 92 a la fecha.